Vamos ahora a meternos en un tema que, si se quiere, para mí es de los más interesantes porque es muy simbólico, porque es muy potente, porque habla de cómo debería organizarse un país, o por lo menos cómo hay miradas distintas de cómo debería organizarse un país. En un caso que no hablamos del país entero, sino de un caso chiquito, que es Aerolíneas Argentinas. Ustedes saben que el tema Aerolíneas Argentinas ha estado en debate fuerte esta semana, en principio porque el Ministro de Economía Sergio Massa y la Vicepresidenta de la Nación hicieron un acto defendiendo Aerolíneas, mostrando un simulador de vuelo. En ese contexto Horacio Rodríguez Larreta dijo, hay que dejar de darle subsidios, se paga con el IVA de la leche los pobres a los viajes a Roma de los ricos. En ese contexto Massa le respondió, no se paga nada porque este año no hubo ninguna transferencia del Tesoro de Aerolíneas, cero, dijo Massa. Volvió a decir Larreta, nosotros no le vamos a pasar ni un mango a Aerolíneas Argentinas. Después le respondió Máximo Kirchner diciendo, voy a hacer una ley para bloquear que se privatice Aerolíneas Argentinas, y Aerolíneas Argentinas vuelve a ser motivo de debate en campaña. Van a escuchar algo que no es habitual en la mayoría de los medios, porque van a escuchar las dos posiciones una detrás de la otra, o dos miradas del tema una detrás de la otra, cosa que la verdad que es difícil de armar. En parte, en pocos medios, porque los medios hacen, qué sé yo, en general últimamente, dan una visión o la otra, dan las dos para que ustedes puedan evaluar. Y quiero decirle que vamos a hablar con dos personas muy involucradas en el tema. Una es Guillermo Dietrich, que fue ministro de Transporte entre 2015 y 2019, es decir, conoce el tema a fondo y tiene una visión. Y otra es Carlos Figueroa, que es, a ver, no sé si el cargo es exactamente así, pero el gerente de Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas ahora. Es decir, un dirigente peronista, particularmente de la Cámpora. Y tuvimos la discusión previa de quién habla primero, porque le da ventaja al que habla último. O sea, lo vamos a hacer con la condición, y voy a ser muy estricto, de que cuando hable Figueroa, porque tiramos una monedita, el escribano Strachia dio validez al tema. Y salió primero Dietrich y después Figueroa. Si Figueroa habla de Dietrich, lo cortamos directamente. O sea, claramente... Son las reglas. Le bajamos el avión. Le bajamos, claro, le hacemos un atentado al avión, el Boeing 707. Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Mauricio Macri. Guillermo, ¿cómo te va, Ernesto? Tenemos, te saluda. ¿Cómo donás? Hola, Ernesto. Qué buena introducción hiciste. Me es indistinta la primera o segunda. Pero sí dijiste algo, que esta discusión es muy simbólica. Y dentro de todo lo que describiste, yo creo que hay algo que es el fondo de la cuestión. Que en cierta forma representa qué país queremos, y a través de qué país queremos, con esto que es muy simbólico, qué política no comercial queremos. Y yo creo que en el fondo de la discusión, te digo, una frase, está esa mirada que juntos por el cambio nosotros, trabajamos pensando para la gente, y el kirchnerismo trabaja pensando para las corporaciones. En este caso, la corporación sindical, algunos sindicatos, si no quiero englobar a todos. ¿Y por qué esto? Porque nuestra mirada política aérea es principalmente que más gente huele más, no importa dónde y cómo. Que haya más trabajo en el sector, no importa dónde y cómo. Y que el país esté más interconectado entre sí y con el mundo. Y esto se logra, solo se logra con competencia. ¿Y por qué se logra con competencia? Hoy, si te metes en internet, cualquiera que usted lo pueda hacer, me estoy hablando, cambia todos los días, ¿no? Esto yo lo hice hace un par de días, y ves, la ruta de Comodoro-Rigadavia, donde hay competencia, y la ruta de Bahía Blanca, donde no hay competencia. Bahía Blanca son 600 kilómetros, Comodoro 1.700, es decir, el triple distancia. Comodoro conseguís pasajes por 20.000 pesos, Bahía Blanca por 31.000 pesos. Es decir, vale un 50% Bahía Blanca más, cuando es un tercio de distancia. Tucumán-Catamarca lo mismo, Tucumán competencia, 14.000 pesos, Catamarca no hay competencia, 25.000 pesos. Y que haya competencia es generar condiciones para que las compañías existentes crezcan, especialmente las privadas, que el quinchinerismo siempre las ha atacado y ha desequilibrado la cancha, con un montón de pequeñas cosas, e incentivar que vengan otras, entre el 2003 y el 2015 prácticamente, creo que fueron todos esos años, quizás alguno menos. En la Argentina no hubo audiencia pública, es la herramienta para que vengan otras compañías. Nosotros hicimos la primera en el 2017, si no me acuerdo, o fin del 2016. Y después hay un montón de sutilezas, que no están en la discusión, pero el Palomar es algo inclusivo para todos, para que mucha más gente viaje para generar empleos en lugares donde es difícil generar empleos. Fue un gran trabajo abrirlo, fue un éxito. Febrero del 2020 era el cuarto aeropuerto de Argentina, el quinchinerismo lo cerró. En cada una de esas medidas que podemos ir hablando en la conversación, obviamente no puede ser eterna, vos vas a ver que nuestra política está orientada a la gente, a ese millón de personas que por primera vez pudo volar en avión, porque el avión dejó de ser solo para los ricos, versus la relación con la corporación sindical, donde el quinchinerismo, cuando intercargo, te para las operaciones Jetmart, y deja miles y miles de pasajeros sin volar en vacaciones de invierno, no abre la boca directamente. Guillermo, déjame hacerte una repregunta. Quizá, si este intercambio sale bien, alguna vez podemos hacer una mesa con ambos, y que distendidamente cada cual pueda dar su versión del tema. Pero sé que el contraargumento a lo que vos decís es decirte, mirá, hay lugares a los cuales llegan aerolíneas que ninguna empresa privada podría ir. Para poder llegar a esos lugares que son deficitarios, lo que necesitamos es un tipo de operación, que no es la operación simplemente de la competencia, tiene que tener aerolíneas beneficios en rutas más importantes para tener recursos que permitan financiar, llegar e integrar todo el país. Y después, sobre la cuestión más fina, el argumento es, esto se puede hacer en parte, esto podría pensar que es una empresa deficitaria, no competitiva, pero aerolíneas, que es un poco lo que dice Más el otro día, en los últimos dos años ha bajado sustancialmente la cantidad de subsidios que recibe del Estado, inclusive sin contraer deuda, que es lo que dicen que pasaba en la gestión del 2015-2019, y ha bajado esos subsidios a la mitad de lo que dejó el último año del gobierno de ustedes. Es cierto que los años anteriores bajaron más aún, pero el 2019 dejó algo así como 450 millones de dólares de subsidios, además de un montón de deuda, y ahora está el último año en 200 y pico. Entonces, el discurso que dice, se puede administrar, se puede administrar con menos subsidios, se puede administrar bien, y se puede administrar llegando a lugares donde el resto de las compañías no llegan, pero eso tiene un costo, y ese costo, bueno, se tiene que transmitir en que aerolíneas tiene que tener algunas ventajas para poder hacer eso. ¿Es muy ridículo lo que estoy diciendo? No, no, hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no. Primer punto, si estamos todos de acuerdo que aerolíneas no tiene que recibir plata de subsidios, no hay discusión, digamos, la discusión que tenemos es, de fondo, son dos. La primera y más importante es, aerolíneas no tiene que recibir plata de subsidios por el IVA de la leche, como dijo Horacio, o por la razón que fuese. No, no existe compañías estatales. En ningún país de la región de Latinoamérica, que no existen compañías estatales aéreas, punto uno. Dos, no existen que reciban subsidios del Estado. Van a decir, bueno, en la pandemia las compañías con el Ucrancia recibieron aportes, sí, recibieron préstamos y después lo devolvió a los préstamos. Primer punto. Segundo punto, Ernesto, los lugares donde va solo aerolíneas, nosotros manejamos aerolíneas, así que conocemos muy bien los números de aerolíneas. Los lugares donde va solo aerolíneas son los más rentables, es al revés. La ruta de Bahía Blanca que va solo aerolíneas, para aerolíneas, esa ruta es sumamente rentable, es mucho menos rentable para aerolíneas que la ruta de Comodoro que compite. Cuando va solo aerolíneas, lo mata al pasajero. Los formoseños me contaban que se iban en auto a Corrientes, que son 200 kilómetros, a tomar el avión de la low cost de Flybondi, porque salía la mitad que tomarse en Formosa, que no había competencia. Lo que quieren cada una de las provincias es que vayan las low cost, porque le baja la cantidad de los precios de los pasajes, le aumenta la conectividad y aumenta la cantidad de pasajeros. ¿Por qué no van las privadas a todos los destinos y siguen aerolíneas? Porque nunca se dejó que el mercado se desarrolle. Entonces nunca llegaron a tener un volumen y una escala como para eso, porque aerolíneas siempre tuvo un montón de privilegios frente a las compañías privadas. Tené en cuenta que el primer avión de Flybondi vuela en febrero del 2018, nuestro gobierno termina en diciembre del 2019. Si dejásemos que fuesen igual las condiciones para todos, todas las compañías irían a todos los destinos, y algunas irían a algunos destinos, y otras irían a otras. Ha habido rutas, por ejemplo, como la ruta que empezó a volar JetSmart en su momento, que era Neuquén-Salta, que solo la volaba JetSmart, y después la empezó a volar Aerolíneas Argentinas. Tucumán-Rosario, si no me equivoco, la empezó también JetSmart o Flybondi. ¿Pero qué es lo más importante, Ernesto, de todo esto? Que hay una gran cantidad de rutas, que no las vuela nadie, porque el mercado argentino está totalmente subdesarrollado. Cuando vos ves cómo está conectado Brasil aéreamente, donde no hay ninguna compañía estatal, vos ves que Brasil está conectado enormemente, y principalmente un montón entre ciudades secundarias, en Argentina esa conexión no existe. Entonces nosotros miramos todas las conexiones de Buenos Aires, porque miramos de Buenos Aires. Pero vos vivís en Tucumán, y decís, bueno, yo de Tucumán, ¿a dónde puedo ir directo? Poquísimos lugares. Vos vivís en Salta, ¿a dónde puedo ir directo? Poquísimos lugares. Vos vivís en la ciudad de Misiones, y ni hay que hablar si vivís en ciudades secundarias. El punto que hay acá de fondo es, nosotros creemos que hay que generar incentivos para que haya mucho más compañías, para que haya igualdad de condiciones, la cancha esté equilibrada, y te puedo dar un montón de ejemplos donde la cancha está desequilibrada hoy, en favor de Aerolíneas, porque combaten, como la combatieron a la TAM en su momento, combaten a las low cost, aunque hoy ellos digan que no, y de esa forma que haya más inversiones, y hoy el mercado que va a llegar a ser este año, recién este año, recupera 2019, si llega a 16 millones de pasajeros, después de que nosotros hayamos llegado a esa cantidad, creciendo 60%, ese mercado de 16 millones, con las políticas correctas, puede ir a 30 millones de pasajeros. ¿Qué significa un mercado de 30 millones de pasajeros? Termino con esto. Hay muchísimas más rutas, es decir, conexiones hoy impensables existirían, tanto domésticas como internacionales. Vuelo directo Miami-Bariloche, como tuvimos uno American Airlines, Miami-Córdoba. Significaría que vos tenés muchísimas más alternativas si vives en el interior. Significaría muchísima más actividad económica. Significaría muchísimos más pagos de impuestos. Guillermo, déjame, antes de despedirte, hacerte una sola pregunta. Cuando vos ves la evolución... Perdón, perdón, una cosa, perdón que estoy hablando mucho. Lo que sí se hace en el mundo es que cuando vos querés incentivar una ruta en particular, por la razón que sea, vos ahí le metés subsidio a la ruta. No le ponés subsidio a una compañía. Entiendo, entiendo. Vos, los Estados Unidos, agarrás y... Lo que te quiero preguntar, simplemente para cerrar, y en todo caso seguiremos charlando porque es muy interesante escucharte, es, en el caso de... ¿Vos reconocés que la administración de las líneas de estos años, por lo menos en términos de resultado fiscal, por decirlo de alguna manera, o resultado de la economía, fue eficiente? Es decir, que bajó significativamente la cantidad de subsidios que recibe Aerolíneas. Mira, tendría que ver los números, lamentablemente, como cuando hablan de nosotros. Por ejemplo, cuando inauguran el aeropuerto de Saiza y dice que está abandonado, lo hicieron ellos, y nosotros lo dejamos 98% hecho, con cosas tan objetivas. No, pero por balance, la compañía tiene balances. Sí, los balances... Los balances tienen sus particularidades en estas empresas. Es difícil la interpretación directa. Lo que sí te digo es lo siguiente. ¿Alguna compañía aérea? Hoy a las compañías aéreas en Argentina les va mejor a todas, a las privadas y a la pública. ¿Por qué? Porque el dólar barato los privilegia, por eso también para nosotros el 2019 fue duro. Porque el combustible este año está a valores razonables. Y porque la realidad, Ernesto, es que hoy el pasajero está pagando una tarifa 10.000 veces más alta que la del 2019. Vos compará en dólares una tarifa de Buenos Aires-Miami, de Aerolíneas, de American, de cualquiera compañía aérea, de Buenos Aires-Madrid, de Aerolíneas, de Iberia, cualquier compañía aérea, o de Córdoba, Buenos Aires, o de cualquier destino, y vas a ver que en muchos casos el pasajero está pagando el doble. Sí, el doble o el triple. Principalmente, el doble o el triple. Entonces eso, son ingresos para aerolíneas. Entonces eso es como que te llovió a oro. ¿Y por qué le llovió a oro a aerolíneas en tarifa? Entre otras cosas, porque hay menos competencia, porque hubo compañías aéreas que se fueron de Argentina, porque hay compañías aéreas que levantaron rutas, porque hay compañías aéreas que sacaron aviones. Porque Argentina, al no ser amigable con el sector privado, y te dejo una para la próxima, y déjame este título, Ernesto, y gracias por el tiempo. Hay un punto también que el kirchnerismo no cree en el sector privado. El otro día, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el salmón chileno llega a Miami gracias a aerolíneas argentinas en sus vuelos de carga, que van a la carga de los aviones tradicionales. ¿Sabes el salmón chileno que vuela a Miami? Principalmente, ¿con qué compañía aérea va? ¿Y supongo que con lata? Con American Airlines. Ah, mira. Con American Airlines. En junio fueron cinco veces más veces, cinco veces más cantidad de salmón chileno. En American Airlines tienen aerolíneas. Entonces, si vas a hablar de eso, por la mención, American Airlines que está llevando desde Argentina, en muchos casos, con gente que trabaja en Argentina, generando impuestos a actividad económica en Argentina, salmón chileno a Miami. Bueno, ya está. Porque esto está en la matriz de la discusión. Guillermo, te agradezco de verdad la charla que es muy interesante. Si querés quedarte escuchando lo que dice Carlos, para mí va a ser un gusto y en todo caso, algún día ojalá podamos juntarlos. Gracias, ¿eh? Yo tengo, yo estoy para hacer conversaciones cuando quieras en cualquier momento con cualquier persona. No, ni los propusimos porque nos interesaba que escucharan uno y otro y para eso me parece bien. Te mando un abrazo y gracias. Bárbaro. En otra línea está Carlos Figueroa que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas. Carlos, buen día. Ernesto te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás? A ver, sí para toda la mesa. Contanos tu visión, tu enfoque, tu visión del problema. Para nosotros, como vos decís, la inversión que realiza el Estado en Aerolíneas Argentinas afortunadamente cada vez es menos. Como dijo Massa, estamos en cero peso de ejecución presupuestaria de este 2023 y el 2022 terminamos con un 67% de ejecución presupuestaria. Es decir, que Aerolíneas camina a la sostenibilidad, camina al equilibrio económico, camina a un equilibrio de sus cuentas en donde cada vez requiera menos inversión del Estado. No obstante, nosotros creemos que la inversión que el Estado realiza en Aerolíneas, que afortunadamente cada vez es menos, pero la situación, el contexto puede llevar en algún momento a que sea mayor porque hay muchos factores exógenos que afectan muchas veces la compañía, es una inversión absolutamente virtuosa y por donde se la mire le podés entrar por diferentes costados, por arriba, por abajo, por un montón de aspectos la inversión que realiza el Estado es virtuosa en todo sentido, en términos de desarrollo económico del país, en términos de recaudación impositiva. Hoy, por ejemplo, el Estado recauda a través de la venta de tickets de Aerolíneas Argentinas muchísimo más que lo que invierte en términos de ingreso de turistas a la Argentina. Tener una compañía como Aerolíneas te permite tener una estructura logística muy potente puesta al servicio de ingresos de turistas a la Argentina y está puesto de manifiesto en esta temporada de invierno, por ejemplo, que si crees después podemos detallar la cantidad de conexiones que hay directas desde San Pablo hacia diferentes puntos turísticos de la Argentina para que, como dice todo el mundo, Argentina está llena de brasileros, bueno, está llena de brasileros porque el Estado pone una estructura logística, hay una política de promoción turística para que eso ocurra y así podríamos seguir enumerando otros ejemplos, por ejemplo, Aerolíneas facturó en lo que va desde el primer semestre del año por venta de tickets en el exterior del país 300 millones de dólares. Son 300 millones de dólares que si Aerolíneas no existiera o no existieran las rutas internacionales de Aerolíneas como algunos proponen, estarían en las cuentas de las compañías internacionales y otro tanto, cada vez que un argentino sale del país y compra su ticket en Aerolíneas Argentinas estamos evitando salida de dólares del central porque no es una compra en el exterior vía tarjeta de crédito que el Estado tiene que salir a cubrir. ¿Por dónde le entres? ¿Por dónde la mires? ¿Nos estamos convencidos? Aunque trabajamos todos los días para que Aerolíneas sea cada vez más sostenible y más sustentable, estamos convencidos que la inversión es absolutamente virtuosa. A ver, ayer un dirigente de Juntos por el Cambio entre tantos cuadritos y cuadros que se ponen hizo un hilo de tweets que a mí me resulta interesante y quiero trasladártelo. Se llama Julián Gadano porque tal vez vos lo conozcas y él, claro, él dice Brasil tiene 10 líneas aéreas en locales, ninguna sea estatal y la más grande controla el 35% de mercados. En Brasil en 2022 hubo 0.27 vuelos por habitante. Argentina tiene 3, no 10 líneas por habitante. Una de ellas es estatal y de bandera, controla el 71% del mercado, tiene privilegios y hubo 0.10 vuelos por habitantes. Y así traslada a toda América Latina. Chile 0.41, Colombia 0.41, Perú 0.22. Lo que dice es en la Argentina hay menos vuelos por habitante que en cualquier país de la región. Y lo vincula que hay, no un monopolio, pero sí una posición hegemónica de las líneas al respecto. Imagino yo que los pasajes de aerolíneas son más caros porque no hay competencia con otras líneas. ¿Es así? ¿No es así? Mira, esa es una informe que si no me equivoco lo armó FURVE, que es como una agrupación de agencias de viaje. Es un informe viejo, Ernesto. Es un informe que toma datos de 2021 y 2022, donde estábamos saliendo de la pandemia, donde todavía estábamos con restricciones. la salida de la pandemia en cada país fue distinto. En Brasil nunca se cancelaron los vuelos, por ejemplo. Nosotros tuvimos un año los aviones privados. Son datos viejos y además ser viejos tomados en una situación de anomalía en la que estábamos saliendo de la pandemia. Hoy ese índice argentina da 0.34. es una información vieja y si querés además te doy otra mirada. Ayer estuve consultando, charlando con especialistas sobre transporte, sobre movilidad y también sería hasta discutible si querés si eso es un índice que sirve para vivir el éxito de una política aerocomercial. Porque cada país tiene sus características, tiene que ver con la concentración poblacional, en el caso de Argentina, en una sola ciudad y en la zona de Lamba, tiene que ver con cuestiones geográficas, tiene que ver con cuestiones... Hay países donde, por ejemplo, te recomiendan no ir por tierra desde un lugar del país a otro lugar del país por diferentes cuestiones de seguridad o lo que sea. Entonces la gente huele más en avión. Digamos que es un índice discutible y aunque queramos discutir ese índice, es un índice viejo tomado en una situación anómala como fue el 20-21. O sea que el índice actual, si Brasil sigue con el mismo índice porque todos los números son viejos, pero si Brasil siguiera con 0.27 vuelos por habitante, nosotros hoy tenemos más o más que lo que... 0.34. Lo calculé ayer, no te voy a mentir. Es más, le contesté por tuit a esta persona, 0.34 es el índice que tenemos. Y otra de las cosas que dice esta persona también, que es un poco lo que sostenía, no voy a responder porque tengo esa limitación y ese código, hoy en Argentina vuela más gente que en 2019. Nosotros también queremos que vuelen cada vez más argentinos. por algo... ¿No hay una situación en la cual los privilegios que tiene Aerolíneas y los sueldos que paga Aerolíneas de alguna manera hacen que los argentinos huelen más caro que si hubiera Aerolíneas Alternativas? Mira, hoy tenés Aerolíneas Alternativas y la diferencia tarifaria es poca. Es más, cuando vos después seguís, vas sumando cuánto te costó el carrilón, cuánto te costó la valija grande, si querés elegir asiento, que no sumás millas y demás rubros, hoy la diferencia tarifaria no es tal. Hay una, sí, una estrategia de marketing muy inteligente de la competencia de poner tickets muy baratos y con eso algunos tickets, algunos pocos tickets del avión muy baratos y con eso hacen una campaña de marketing de manera inteligente muy agresiva, pero hoy no hay tal diferencia tarifaria, de hecho, te digo más, en las épocas de mucha demanda como entre la temporada de invierno, los pasajes de la competencia son más caros que los aerolíneos porque no solo por una cuestión de responsabilidad social, el sistema, como vos sabés, Ernesto, un pasaje de avión, un avión tiene diferentes bandas tarifarias y es el sistema el que le va ofreciendo al pasajero el ticket de acuerdo al tiempo de anticipación que tenés para volar de acuerdo a la demanda que exista sobre ese vuelo, nosotros las tarifas más altas las tenemos topeadas, las tenemos bloqueadas, el sistema de aerolíneas no dispara tarifas, todo lo que da la demanda, la competencia sí, entonces probablemente si haces el ejercicio de buscar un pasaje para dentro de 15 días los de aerolíneas sean más baratos que los de la competencia. Carlos, te hago dos últimas cosas, la primera, vos estarías dispuesto que en algún momento con la garantía que da nuestra participación en que el intercambio sea amable y sereno sin que haya chicanas, gritos, a charlar acá en la mesa con Dietrich y nada, le dedicamos 40 minutos al tema, no importa pero quiero que se escuchen las dos posiciones. A mí me parece importante además dejar en claro que hoy el mercado comercial está saneado, hay competencia, las empresas privadas operan en Aeroparque, el principal aeropuerto de Argentina, están creciendo en flota, están creciendo en pasajeros, están creciendo en destinos, nosotros también estamos creciendo. Acá lo que hubo fue una explosión, una liberalización absoluta del mercado, las compañías que vinieron en el 2018 muchas se fueron durante el 2019 antes del cambio de gobierno. A mí me parece importante aclarar esto porque si no pareciera que nosotros tenemos una política expulsiva de las inversiones privadas y Avianca vino en el 2018, compró la compañía privada de Mauricio Macri y en el 2019 dejó el país. Mauricio ya vino en el 2018, en el 2019 dejó el país. Andes, de capitales nacionales, a diciembre del 2019 su operación estaba prácticamente cancelada y después vino la pandemia y recién ahora está volviendo a operar con vuelos charter, a mí me parece importante aclarar eso, que hoy no existe tal privilegio. Hay toda una cuestión y un mito que es importante desmitificar. Flaibondi opera con mangas en Aeroparque, no hay privilegio de que si no van a otros aeropuertos es porque económicamente deben considerar que no les conviene. Porque ellos tienen aprobadas una cantidad inmensa de destinos que no los operan. Acá, por suerte, el mercado crece, crece el sector privado, crece el sector público y afortunadamente estamos logrando que cada vez vuelen más argentinos. Carlos, muchas gracias. A vos, un abrazo. Estamos hablando con Carlos Figueroa, director de comunicación de Aerolíneas Argentinas y antes con Guillermo Dietrich. A mí me resulta súper interesante meternos más profundamente que lo habitual en un tema así. Entiendo que por ahí para la velocidad del programa de la mañana esto no es habitual, pero uno escucha tanta consigna que escuchar a dos tipos que viven con pasión esto. Porque yo, en principio, si nosotros los entrevistamos y damos este lugar es porque le reconocemos la honestidad intelectual de decir, mirá, este es mi enfoque y lo voy a defender por esto, por esto y por esto. Y me parece que, nada, tiene que darse ese debate en términos cordiales. En algún momento vamos a juntarlos a Figueroa y a Dietrich, me parece que no hay ningún problema de ninguno de los dos lados. Y después, una cosa, es interesante escucharlo a Guillermo Dietrich fuera de cualquier prejuicio, porque muchos de este tipo te dicen, es liberal y que yo, y vos lo escuchás y vos escuchás un tipo de conocimiento, de formación y con su mirada del tema. Y lo mismo con Carlos Figueroa, Carlos Figueroa es un tipo de la cámpora, vos lo escuchabas con un nivel de conocimiento, de gerenciamiento, de como muy profesional también. Entonces, cuando vos los escuchás, yo los conozco a los dos, se te diluyen algunos prejuicios del estereotipo de el macrista, el camporista. Son tipos que están diciendo, esto se maneja así, esto se maneja así, veamos cómo lo hacemos, es verdad que los subsidios hay que bajarlos, pero a veces se puede escapar. El otro te dice subsidios, pero subsidios a ruta, no subsidios a compañías y cuál es el nivel de competencia. Los dos están de acuerdo con que haya competencia, pero bueno, a ver, qué sé yo, es muy interesante escuchar técnicamente cómo se debe enfocar estos problemas, no ideológicamente, aunque haya una ideología detrás. Gus, vos querías decir algo me parece, ¿no? No, 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 me parece que para la cobertura periodística lo que le falta es un comparativo entre cómo se viaja en cada aerolínea y yo me propongo para hacerlo. Que te inviten de varias, ¿no? No, 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 esto debería... Sobre todo viajes largos a Londres, ponerme. Pero, por ejemplo, habló Dietrich de la ruta a Roma, bueno, yo tengo que ir a Roma por aerolíneas, no, una semana, por aerolíneas y volver por una compañía que proponga a Dietrich Internacional. Es lo que me responde. Y así a... ¿A dónde más viajar aerolíneas? ¿A Nueva York? Bueno, eso de acá antes de las elecciones generales de octubre para que la cobertura... Importante, claro. Claro, la cobertura esté. Es un viajecito cada dos semanas, no creo que... Eso es periodismo. Eso es periodismo, eso es periodismo, eso es meter los pies en el barro, Ernesto. Perfecto, me parece bien. Jairo, ¿cómo qué decís? Que sí, que tiene que ir Gustavo, claramente. O sea, nadie quiere decir nada de lo que acabamos de hablar. No, no, yo lo que sí, había una diferencia, me parece, de fondo, es que uno hablaba más de una política aerocomercial general como mirada de ministro o de exministro y la otra persona es una persona de la compañía de bandera o estatal y tiene la mirada más de la compañía estatal y en segundo lugar va la cuestión de la política aerocomercial al revés que Diachi que hablaba de la política aerocomercial y en segundo lugar ponía la aerolínea.